Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El alcalde de San José del Guaviare, Ramón Guevara, busca una solución a un grupo de personas que invadieron apartamentos abandonados en Villa Andrea. Necesitamos la facultad del Consejo Municipal para entregar subsidios en especie. Buscaremos la manera de cómo, a través del nivel nacional del Ministerio de Vivienda, vamos a generar proyectos de vivienda. Y pues tendremos muy en cuenta a esas familias que realmente necesitan vivienda. Murió el pastor Arnulfo Peralta, quien por muchos años lideró el Movimiento Misionero Mundial. Habla el pastor Josué Martínez. Él llegó aquí en el año 94. Fue un hombre que preparó un liderazgo. Muchos hombres y mujeres fueron preparados al lado de él. Es una huella imborrable, muy reconocido en el Guaviare. En la predicación de la palabra y en toda Colombia. Fue un hombre de fe y nos da un ejemplo importante. Luby Hernández nos cuenta lo que le sucedió cuando pedaleaba en las afueras de San José por la carretera nacional y fue víctima de tocamiento y fue derribada de su bicicleta. Dos hombres en una motocicleta de alto cilindraje me alcanzan, me agreden, me hacen perder la estabilidad de mi bicicleta, botándome supremamente fuerte fuera de la vía. Ellos huyeron y me dejaron tirada en toda la mitad de la vía. Me encuentro en el hospital de San José con un brazo fracturado. Siga nuestras redes sociales. Búsquenos como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.